Hola, 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 hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Gracias. 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 De nada. De nada. De nada. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y tú? ¿Y tú? Mucho gusto. Mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es... Me llamo... Me llamo... Me llamo... Me llamo... Buenos días... Buenos días... Buenas tardes... Buenas tardes... Buenas noches... Hasta pronto... Hasta luego... Hasta mañana... Adiós... 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 Te extraño. Yo también. ¿Qué estás haciendo? Nada. Nada. Sí. Sí. Pretty easy, right? Sí. No. Just like in English. No. 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 ¿Estás ocupado? ¿Estás ocupado? For men. Sí. Estoy ocupado. For men. Sí. Estoy ocupada. For women. ¿Ocupado? Ocupada. ¿Estás libre? ¿Estás libre? ¿Estás libre? ¿Estás libre? ¿Estás libre? Estoy libre. Sí, estoy libre. Sí. Estoy libre. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo sed. Tengo sed. Tengo sed. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. ¿Dónde vive? Vivo en los Estados Unidos. ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? Informal. ¿Cómo está su familia? Muy bien. Muy bien. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. ¿Quiere comer? ¿Quiere comer? The formal way. ¿Quieres comer? Informal. ¿Quieres comer? ¿Cuál es su número de teléfono? Formal way. ¿Cuál es tu número de teléfono? Informal. Me llama. Formo. Me llama. Me llamas. Informo. Me llamas. Le llamaré. Formo. Le llamaré. Te llamaré. Informo. Te llamaré. Vamos a salir. Vamos a salir. Vamos a salir. Vamos a salir. ¿Qué quiere hacer? Formo. ¿Qué quieres hacer? Informo. ¿Cómo fue su día? Formo. ¿Cómo fue su día? Informo. ¿Cómo fue tu día? Informo. ¿Cómo fue tu día? Mi día fue bien. Mi día fue bien. Mi día fue bien. Mi día fue mal. Mi día fue mal. Mi día fue mal. Está delicioso. Quiero más. Quiero menos. Quiero menos. Está bien. Gracias por la comida. Gracias por la comida. ¿Le puedo ayudar? ¿Le puedo ayudar? ¿Me puede ayudar? Formo. ¿Me puedes ayudar? Informo. Te ayudaré. Te ayudaré. Te ayudaré. Te ayudaré. Sí, por favor. Gracias por su ayuda. Formo, güey. Gracias por tu ayuda. Informo. ¿Qué estás pensando? Formo. ¿Qué estás pensando? Informo. Día. 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 La tarde. La tarde. La tarde. La tarde. noche, 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 temprano, 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 tarde, 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 llegué temprano, 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 Tarde. Llegué tarde. Llegué tarde. Llegué tarde. Estoy cansado. Meo. Estoy cansada. Fima. Cansado, cansada. Tengo sueño. Tengo sueño. Tengo sueño. Tengo sueño. Me voy a dormir. Me voy a dormir. Me voy a dormir. Tengo tarea. Tengo tarea. Tengo tarea. Está fácil. Está fácil. Está difícil. Está difícil. ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Aquí. 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 Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. ¿Cuántos hermanos tiene? Formo. ¿Cuántos hermanos tienes? Informo. Perdón. Per-don. Perdón. Perdón. Que tengas un buen día. Formo. Que tengas un buen día. Informo. Usted también. Tú también. Usted también. Tú también. ¿Cómo se dice en español? Entiendo. Entiendo. No entiendo. ¿Entiende? Formo. Entiendes. ¿Entiendes? Informo. ¿Qué hay para comer? ¿Qué hay para comer? ¿Qué hay para tomar? ¿Qué hay para tomar? ¿Qué hay para comer? Hoy. 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 Ayer. 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 mañana, mañana, mañana. ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste esta mañana? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonita? ¿Qué dice? Formo. ¿Qué dices? Informo. ¿Qué dice? ¿Qué dices? ¿Le gustó? Formo. ¿Le gustó? ¿Te gustó? Informo. ¿Te gustó? Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. ¿Quieres un poco? ¿Quieres un poco? Pienso que sí. Pienso que sí. Pienso que sí. Pienso que sí. Pienso que no. Pienso que no, pienso que no, pienso que no. Buena idea, buena idea, buena idea. ¿De dónde viene? Formo, ¿de dónde viene? ¿De dónde vienes? Informo. Vengo de, vengo de, vengo de, necesito ayuda, necesito ayuda, necesito ayuda. ¡Qué genial, qué genial, qué genial! Buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo. Me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir. ¡Qué sorpresa, qué sorpresa, qué sorpresa, qué sorpresa! Quiero ir allí, quiero ir allí, quiero ir allí. Es un placer, es un placer, es un placer. Bienvenido, bienvenida, bienvenido, bienvenida. Buena suerte, buena suerte, buena suerte. Buena suerte. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Por favor, hable más despacio. Por favor, hable más despacio. ¿Habla inglés? Habla inglés, ¿habla inglés? Habla inglés. Sí, un poco, sí, un poco. Sí, un poco, sí, un poco. ¿Puede escribirlo, por favor? ¿Puede escribirlo, por favor? ¿Cuánto cuesta que te mejores? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Me gustas? ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta? ¿Lo puedo creer? ¿Lo puedes creer? ¿Lo puede creer? ¿Que no lo puedo creer? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Es un bonito día. Es un día lluvioso. Es un día lluvioso. Es un día lluvioso. Está soleado. Está nublado. Está nevando. Está nevando. Está lloviendo. Por favor, siéntese. Entre. 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 ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Quieres algo para tomar? ¿Quieres algo para tomar? ¿Quieres algo para comer? ¿Quieres algo para comer? ¿Quieres algo para comer? Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Trátalo otra vez. Trato. Trátalo otra vez. Trátalo otra vez. ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Qué tipo de música te gusta? Vámonos.